bueno aquí tengo entonces está preciosa de él veamos miren qué belleza vamos a empezar por la parte de afuera veamos ella vendría para ponerse así entonces vamos a empezar por este lado a este lado tenemos el puerto de carga entrada de energía para conectar a red cableado una salida hdmi de alta calidad ya es la 2.1 usb 3.0 usb de alta velocidad esta es una entrada de micrófono y salidas de audífonos para este lado bueno para este lado pues no tenemos nada sólo una parte de abajo tenemos un parlante izquierdo parlante derecho por la parte como de abajo a este lado que tenemos una ranura para memoria s de una ranura a un puerto usb 3.0 no déjenme ver no 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 está el 2.2.0 ok 2.0 2.1 ya los del otro lado si son 3.0 una salida pues bga para conectar a nuestro retro proyector o para conectar una pantalla más grande y pues el agujero ahí para enchabar atrás pues acá tenemos la salida de aire caliente veamos entonces un poco más adentro en la parte interna de esta tremenda máquina tenemos una pantalla grandísima de 15.6 pulgadas una cámara web un sensor de luz y un micrófono en la parte de arriba en la parte de abajo trae tu micrófono también y también unas los parlantitos también se oyen por este lado del sonido muy bien que tenemos un teclado enorme alfanumérico ese es el mouse por este lado bien muy bien y la etiqueta que dice corey 5 de séptima generación botón de encendido y apagado por este lado el botón power muy bien vamos a ver un poquito más adentro vamos a ir como al corazón de la máquina con que nos encontramos vamos a ver muy bien y nos dice que tenemos una unidad de almacenamiento de alta velocidad o un ssd de 250 gb ahora vamos a ver que tenemos más en el corazón de esta máquina vamos ahí vamos a ir a propiedades del sistema y en las propiedades veamos que nos dice dice que tenemos un procesador intel core y 5 de séptima generación a 2.5 gigahertz cada procesador y 8 gigas de ram interna pues bien esta máquina con windows 10 pro integrado actualizado a la versión 20 h 2 tremenda máquina muy buena para ofimática una pantalla grande una batería pues bastante duradera también pues ya sabemos una máquina de séptima generación pues ya estamos claro que nos va a trabajar bastante rápido casi cualquier operación pues que le estemos exigiendo pues a excepción si vamos a editar vídeos fotografías pues ya posiblemente necesitemos un poquito más de tiempo de respuesta pero aún para eso nos podría aguantar así es que si tiene una esta y la usa para navegar por internet para sus trabajos locales en ofimática pues felicidades tiene una tremenda máquina en sus manos